Hola amigos, bienvenidos a un programa más de 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente del principal buro de conferencistas en Latinoamérica, Smart Speakers. Y me acompaña hoy Mauricio Reynoso. Encantado de acompañarte Paco, director general de la principal asociación de recursos humanos de México. Muy bien. Con un gran amigo hoy, ¿no? Un gran amigo. Sí, sí, sí. Un gran amigo. Es un gran conferencista. Él es Jorge Rosas, quien fue director global de diversidad e inclusión en Disney y ESPN. Previamente fue director global de recursos humanos en Cinépolis. Correcto. Creo que manejaste ahí como 40 mil empleados. 40 mil empleados, sí. 16 países, más o menos. Sí, sí, sí. Y pues bueno, además, uno de los grandes conferencistas. Gracias, Francisco, por la invitación. En Latinoamérica. Gracias. Bueno, pues empecemos con la entrevista. Claro que sí. ¿Cómo puedes lograr el máximo potencial de tus empleados, para que le echen ganas realmente? Dos palabras. Sí. Cuidar y retar. En inglés también suena muy bien. Dare and care, ¿no? Retar y cuidar al colaborador. Hasta rima en inglés. Sí, rima. Y yo creo que es verdad. Tienes que darle, por un lado, el cuidado, la seguridad psicológica al colaborador, de que va a estar bien, de que puede equivocarse y no va a pasar nada. Porque es lo único que le va a permitir innovar. Cuando tú no le das la seguridad psicológica al colaborador, él tiene miedo de proponer ideas y de innovar. De hecho, en Disney, a eso le llamamos speak up culture. Una cultura en la que la gente se sienta cómoda arriesgándose, equivocándose e innovando. Y para eso, lo tienes que cuidar. Y después, retar. Lo tienes que desafiar. Lo tienes que impulsar a que salga de su zona de confort. La verdad es que yo siento que las organizaciones, el gran desafío que tienen hoy es cómo reactivar a los colaboradores, retándolos para que se reinventen con agilidad. Si tú los sobreproteges y no los retas, puedes generar aburrición y que se queden chiquitos los colaboradores. Si tú solo los retas y no los cuidas, burn out. Entonces, la mezcla entre cuidar y retar es la mezcla adecuada, en mi opinión. Y que no se quede en la zona de confort también. Que no se queden en la zona de confort, como decía un amigo mío, director de recursos humanos en una empresa, decía, como a los hijos, poquita hambre y poquito frío. Es muy bueno. Esa es una buena regla. Oye, Jorge, estás hablando de líderes. Y estamos transicionando, creo yo, a un esquema híbrido y viendo a ver cómo nos va y tratando de acomodarnos. ¿Cuáles son los factores clave en esta transición a un esquema híbrido? Porque sabemos que hay mucha gente, un colega nuestro, me decía que de cada 10 ofertas que extienden, 3 les son rechazadas porque no les gusta el esquema que ofrecen. Totalmente. Entonces, ¿cómo ayudar a los líderes a que gestionen este esquema y esta nueva forma de trabajo? Yo le llamo el hybrid game, ¿no? Este es un juego híbrido que se juega con nuevas reglas y bajo nuevas premisas. Y creo que el grave error consiste en establecer este juego pensando en solamente uno de los 6 atributos que te voy a mencionar a continuación. Hay que hacer un equilibrio entre estas 6 Cs, y así le llamo yo para efectos mnemotécnicos que se recuerden las compañías. Obviamente, lo que sea bueno para el colaborador. El colaborador no puede volver a estar 4 horas diarias en el periférico y estar feliz en el trabajo. Y hacer esto de lunes a viernes o de lunes a sábado. O sea, claramente el mundo ha cambiado y el colaborador sabe que puede ser productivo tomando parte de su jornada laboral desde otro lugar distinto a la oficina, si así lo permite la posición, ¿no? Entonces, primero lo que el colaborador le haga más feliz y lo haga sentir mucho más a gusto. Pero no es la única C. Porque si fuera así, pues entonces toda la gente se iría a vivir a Tulum y no habría empresas que pudieran operar de manera normal. La segunda C son los clientes. ¿Qué es lo que el cliente necesita? ¿Qué es lo que el cliente quiere y lo que el cliente pide? Ahí hay una tensión entre lo que él quiere el colaborador y lo que quiera el cliente, ¿cierto? Y hay que conciliar esa tensión. La tercer C es la competencia. ¿Qué está haciendo tu competencia? A mí me ha tocado asesorar a algunas compañías que son farmacéuticas. Y aunque el colaborador diga, yo quiero hacerlo virtual porque lo he hecho virtual y no pasa nada. Y el médico diga, bueno, pues sí, quédate en tu casa y nos conectamos por Zoom. Pero afuera, algunas otras farmacéuticas ya están mandando a los visitadores médicos y a los representantes a que hagan ahí la sobremesa y a esperar afuera al médico y a generar un vínculo afectivo con el médico. Quiera que no, el médico puede tender a atender mejor al que lo está esperando ahí afuera que al que le está mandando la ida de Zoom. Entonces, ¿qué hace la competencia? También es importante. El contexto. El contexto que estamos viviendo. Hoy vivimos un contexto muy distinto al que vivíamos antes. Y me parece que hay que atender a las circunstancias. Ya hay una vacunación prácticamente acabada en la gran mayoría de los segmentos. Pero si llegara a cambiar el contexto, hay que cambiar el esquema. O sea, si viniera una nueva ola o viviera una nueva crisis, hay que atender al contexto. Esa es la cuarta C. La quinta, el canal por el que se presta el servicio. No es lo mismo si eres un empleado del cine que tienes que atender directamente en el cine. Así tu empresa se dedica a marketing digital. El canal por el que prestas el servicio, en unos casos es presencial 100%. En otros puede ser virtual 100%. Pero dentro de una misma empresa también hay diferentes canales. Entonces, hay que analizar qué canal es el que se utiliza para prestar el servicio y darle mayor flexibilidad a aquellos canales que permiten tener talento virtual. Y por último, y no menos importante, la última C, la cultura que quieres crear. Y aquí viene una parte muy interesante, de la cual hablábamos recientemente en una de las conferencias. Y era, para ciertas cosas, no hay nada como el tema presencial. No hay nada como el tema presencial. Para festejar, por ejemplo, para reconocer, para dictar una estrategia, para generar energía y creatividad, hay que estar reunidos. El Zoom es maravilloso para mantener relaciones, pero para profundizarlas, no hay nada mejor que el contacto físico, la celebración conjunta, la energía que se crea en una sala de reuniones cuando estás diseñando una nueva estrategia. Y para eso hay que mantener cohesionado al grupo. Compañías como Airbnb lo han hecho muy bien. Establecen un decálogo, yo le llamo freedom within a framework, o libertad dentro de un marco, que establece en qué situaciones hay que estar presencial, como estas que mencionaba, y las demás las deja al criterio de los líderes, empoderándolos con responsabilidad para que gestionen a sus equipos de trabajo. Lo cierto es que si no lo hacemos de esa manera, y simplemente pensamos que porque acabó la crisis sanitaria, pues ya regresamos todos como si no hubiera pasado nada, vamos a perder al mejor talento. Tristemente. Jorge, se habla mucho de felicidad, pero ¿cómo manejas a nivel corporativo esto de la felicidad cuando vienen momentos difíciles, de incertidumbre? Sí. Mucha gente me lo pregunta, ¿no? De hecho, cuando empezó la pandemia yo tenía una empresa de Happiness at Work, y recuerdo, no se va a olvidar jamás, el director general de Xcaret, ¿te acuerdas? Que yo le estaba a punto de terminar la venta de un programa de felicidad para toda la organización, más de 10.000 empleados, y entonces llega la pandemia y el tipo me dice, Jorge, perdón, pero calzones primero. Aquí de lo que se trata es de que no se mueran. Ya luego vemos cómo hacemos que estén felices. Cuando esto pase, lo retomamos, ¿no? Se mantenga la empresa. Y se mantenga por lo menos la empresa a flote y que la gente esté a salvo, ¿no? Calzones primero, no se va a olvidar jamás. Pero es verdad, o sea, en las crisis la gente renuente a pensar que hay que tener felices a la gente, pero yo creo que es cuando más felices hay que tenerlos. Antes decíamos, cuando me muera, y podían pasar 20 años. Hoy pueden pasar 20 días. Entonces, hay que estar muy conscientes de ello y saber que la gente se va a quedar contigo si haces esfuerzos deliberados, porque estén contentos con el clima que se va a vivir ahí adentro, ¿no? Hace poco, lo hablaba con Mau también en alguna conversación que tuvimos por acá en Mundo Ejecutivo, se dio un fenómeno de Great Resignation. O sea, renunciaron 4 millones de personas en un mes en los Estados Unidos. 4 millones en un mes, justo cuando fue el regreso a las oficinas. Y eso es porque la gente ahora va a escoger de manera muy selectiva con quién trabaja y si a la gente a la que le toca liderarlos les preocupan como empleados. Entonces, si en algún momento se tiene que hablar de felicidad, es precisamente en una crisis. Ahora, científicamente hablando, hay un estudio publicado en Harvard Business Publishing, muy interesante, que habla de que hay 3 cosas que generan felicidad o bienestar subjetivo. Las circunstancias, la genética y los hábitos. ¿Qué peso le darían ustedes a las circunstancias? ¿Qué peso le darías, Mau? ¿Tú qué crees? ¿Cuánto pesan las circunstancias? De un 100%. ¿Qué peso crees que tienen las circunstancias en el estado de bienestar subjetivo de alguien? Te sorprenderá, ¿eh? Yo creo que yo lo llevaría hasta un 60%. Mucha gente cree que las circunstancias es lo más importante. Llegó la pandemia. Llegó la pandemia y hay que estar infelices, ¿no? Porque llegó la pandemia y hay que estar infelices. Pero de acuerdo al estudio, a mí me sorprendió muchísimo porque yo pensaba, igual que tú, que era la gran, la inmensa mayoría. Es solo el 10%. Es solo el 10%. El 40% del bienestar subjetivo es una predisposición genética. Por eso hay personas que tú no te explicas, que en situaciones muy complicadas, estén contentos, ¿no? Mi papá es así. O sea, de repente tiene una crisis terrible, se lo está llevando a la fregada y él dice, ¿cómo estás? A todo dar. Estoy súper bien. ¿No? Hay una predisposición genética por estar bien. Pero también al revés. Hay gente que tiene una familia maravillosa, tiene una esposa maravillosa, unos hijos maravillosos, un trabajo maravilloso y todo lo ve negro, todo lo ve mal. O sea, le encuentro un problema a cada solución y no al revés, ¿no? Es una predisposición. Eso es el 40%. El 10% son las circunstancias. Y el 50%, los hábitos, lo que tú haces con tu día a día. En dónde eliges tus batallas todos los días. Si tú decides que parte de tus hábitos es hacer ejercicio, rodearte de gente positiva, pues meditar, leer cosas productivas, esos hábitos pueden contrarrestar las peores circunstancias y hasta una predisposición genética negativa. Empatas al menos, ¿no? Ahora imagínate si tienes una predisposición neutra o positiva y unos hábitos positivos. No importa lo difícil de las circunstancias, puedes estar bien. Entonces, sí, sí se puede hablar de felicidad en una crisis, sí se puede cultivar la felicidad en una crisis y creo que es saludable hacerlo para las compañías para volverse un talent magnet, ¿no? Un magneto de talentos. El que le pongan foca, que la gente esté contenta y esté bien, porque ya no van a trabajar con quien sea. Te he escuchado, construyendo sobre lo que comentas ahora, interesantísimo, te he escuchado hablar y hacer la analogía con que la felicidad es como una mariposa. Y creo que utilizar este tipo de analogías ayuda mucho a arraigar ciertos conceptos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué quieres decir con ello? Sí, sí, es muy sencillo. Si tú persigues una mariposa, no la agarras. Te reto que le des una corretiza en tu cara mañana para que veas cómo no hay manera, ¿no? Mau es muy ágil, ¿eh? Aunque sea muy ágil. No la has visto, ¿eh? Digo, salvo que traigas una de esta red, pero intenta agarrarla con la mano. Está muy difícil. ¿Sabes cuándo la agarras? Cuando te detienes y extiendes la mano y observas, y ella va y se postra en tu mano. Y lo mismo pasa con la felicidad. Uno va atribuyendo a personas, a trabajos, a ciudades, su felicidad. El día que esté con la persona ideal, el día que tenga esta chamba, el día que viva en Estados Unidos o en Querétaro o en algún lugar, y tú piensas que ahí está la felicidad y la estás persiguiendo y no la agarras. No es hasta que paras y observas lo que tienes y dices, la verdad, no necesito nada más. O sea, tengo una familia maravillosa, tengo una chamba increíble, estoy sano, estoy vivo. Porque además te voy a decir algo, nunca vas a ser más joven que hoy. Si no la disfrutas hoy y la sigues correteando de aquí a no sé cuántos años, puede ser que no te llegue jamás. Entonces, hay que parar, dejar que la mariposa se postre y admirarla. Y es igualito con el tema de felicidad. Excelente analogía. Sí, ya se lo veo. Siguiendo con el tema de la felicidad, que ya nos gustó. ¡Venga! El otro día te vi en una conferencia que diste una fórmula que me gustó mucho de cuál es la fórmula con números para ser feliz. Sí, justamente hablábamos de primero una división. Sí. Lo que tienes entre lo que deseas. Lo que tienes entre lo que deseas. Entre lo que deseas. O sea, decía este artículo que mencionábamos, decía manage your wants. O sea, gestiona lo que deseas. Fíjate, en la pandemia nos dimos cuenta que había muchas cosas que deseábamos que no podíamos tener. Gestionamos los deseos porque no había de otra. O sea, porque había que encerrarse, queríamos ir de compras, queríamos viajar, no se podía. Entonces, al gestionar lo que deseas, te das cuenta que tienes todo. Dejar de corretear tus posesiones y darte cuenta que lo tienes todo. Entonces, la primera fórmula es esa división. La segunda fórmula es bienestar subjetivo, que es el que hablábamos hace ratito, es igual a la suma de tus circunstancias, tus hábitos y tu predisposición genética. Y tú balancear eso. En esta fórmula de los tres elementos, ¿qué no controlas? No controlas las circunstancias y no controlas la disposición genética. O sea, ya la traes de fábrica, así veniste. Lo que sí controla son los hábitos. Y eso nos da pie a la tercer fórmula. Si los hábitos, es lo único que controlas, ¿en qué me tengo que fijar para establecer buenos hábitos? Y hay varias cosas, pero fundamentalmente los hábitos en donde te tienes que enfocar para estar feliz con tus hábitos son en la fe, o sea, en creer en algo que tú quieras, en tu pareja, dash familia, si no tienes pareja pero tienes una familia que te ama y te quiera, hay que cultivar el hábito de verlos con frecuencia y de estar cerca en los momentos importantes. Tus seres queridos. Tus amigos, y tu trabajo. Díganme a alguien que esté feliz, que esté mal con esas cuatro cosas. No existe. Complejo. Muy difícil. No tienes amigos, no crees en nadie, no te quiere tu familia y te va mal en la chamba, te reto que estés feliz. Imposible, ¿no? Entonces hay que trabajar en esos cuatro hábitos que generan ese estado de felicidad o de bienestar subjetivo. Ahí tienen las tres fórmulas. Excelente. Pasen estos que son 18 minutos y hay mucho que platicar, pero... No quiero dejar pasar la oportunidad, cambiando un poquito de tema y aterrizando algunas ideas, de que nos platiques cómo estás viendo tú el cansancio que todo este mundo digital ha generado también, lo que muchos reflejan como burnout y ya me harté de muchas cosas, estoy trabajando de más, en fin. ¿Cómo lo está enfrentando el líder, incluso el propio líder? Digo, el líder también debe estar sujeto al burnout. Sin duda, sin duda. El otro día le compartía a una compañía un artículo que leí recientemente que se llama How to Lead When Your Team is Exhausted and You Are Too, ¿no? ¿Cómo liderar a un equipo que está cansado cuando tú también estás cansado? Y hay tres cosas de las que habla este artículo y que es maravilloso. Y lo primero que dice el artículo es, y esto es muy importante, es lo urgente y lo importante. No puedes pedirle a tu equipo que haga todo al mismo tiempo. Si todo es urgente, pues nada es urgente, ¿no? Cuando tú llegas con alguien y le dices, es que necesitamos hacer esto y esto y esto, y esto urge, también esto urge. Bueno, pues entonces lo formo junto con la lista de las otras 17 cosas que me pediste ayer que también urgen. Entonces ya no urgen, ¿no? Hay que quitar lo que no es importante para que la energía que tenga tu equipo la enfoque en lo verdaderamente importante. The main thing is to keep the main thing, the main thing, ¿no? Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Que siga siendo lo más importante. Si tú le dices que todo es importante, la energía que le queda se diluye. Primer elemento. El segundo, contención y compasión. Hay que ser humano con las personas. Oye, viene de una pandemia con guerra. Casi nos caen los zombies. O sea, hay que ser compasivo con la gente y decir, oye, esto ha estado duro, ¿no? Si tú le preguntas a todas las personas de sus equipos cuántos tuvieron a alguien cerca que enfermó o que murió o que la pasaron mal, te puedo garantizar que el 90% de ellos tienen un caso. Entonces, es improbable pensar que están como si nada. O sea, hay un tema de salud emocional muy serio, Mau, tú lo sabes, en AMEDIR. Seguramente todos los directores de recursos humanos están preocupados por lo mismo. Así es. Cuatro de cada diez personas sufrieron durante estos últimos dos años burnout, ansiedad o depresión. Cuatro de cada diez. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. O sea, es un dato delicadísimo. No podemos hacer como que no existe. Ese es el segundo. Y el tercero, energizar a todos todos los días. A todos, ¿eh? Pero cuidado. La gente que menos se queja es con la que hay que tener más cuidado. Los altos potenciales. Los que nunca se quejan. Los que siempre levantan la mano. Los que dicen yo en cada momento. Esos son los más propensos al burnout. Entonces, hay que estar muy cerca porque esos no avisan. Y cuando te das cuenta, ya se quebraron, ya renunciaron, ya se te fueron a vivir a otro lado. Y te dicen, es que ya no puedo más. Entonces, a todos, todos los días. Jorge, ya estamos llegando al final del programa. En un minuto. ¿Cuáles son las características que debe tener un líder ante todos estos cambios que hemos tenido? Sí, o sea, yo creo que antes se hablaba en recursos humanos de hard skills y soft skills, ¿no? Skills o habilidades suaves y duras. Yo creo que hay que tener transformational skills. Ni duras ni suaves, ¿no? Hay que hablar de habilidades de transformación. Y yo creo que un líder tiene que ser un líder disruptivo. O sea, tiene que mover y sacudir el status quo. Tiene que ser un líder inclusivo. Y esto es fundamental. Porque para que haya disrupción, la opinión de todos tiene que contar. Entonces, este es un segundo elemento. Tiene que ser un líder auténtico, vulnerable. No de estos infranqueables que creen que se la saben todas. Superman. Superman de yo soy la última verdad. Y aquí nadie sabe más que yo. Porque aquí, en una situación tan volátil, incierta, compleja y ambigua, nadie sabe todo. Entonces, al vulnerable es al que le creen, no al infranqueable. Y por último, y no menos importante, tiene que ser un líder que cuida y rete. Justamente como lo hablábamos al principio. Un líder que, por un lado, proteja a su gente, pero por otro lado, los impulse a la acción. Entonces, yo diría que esas cuatro características son fundamentales de cara a todo lo que se viene en los próximos años. Pues, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a nuestros amigos de la Medir, de Smart Speakers y de Mundo Ejecutivo por acompañarnos una vez más. Mauricio. Un placer. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Hasta luego. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo. Mundo Ejecutivo. Mundo Ejecutivo. Mundo Ejecutivo. Mundo Ejecutivo. Mundo Ejecutivo. Mundo Ejecutivo.